Marte, Báilale Bocho y toda la banda que está con nosotros Sé que ya no me quiere Mira nomás que bonita canción Grupo Gente Nueva se llama Por Amarte Hoy se lo presentamos con sonido pirata de lo bueno que tenemos en Tlaxcalita la bella Vamos a bailarla Grupo Gente Nueva, el sonido pirata Viene, 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 viene para toda la bandera Cumbia, verazón y verazón Con esa canción nos vamos para mi Sergio González, para ti Viviana Ya con nosotros Ángel Magali De parte de Filiberta Díaz Allá en Nueva York Hoy nomás la comisión organizadora para ti Agüita, para Blan, el Popoyo, Victoria, toda la vida pirata Somos como las hojas de un árbol, ahí de donde ya cairemos Pero mientras eso pase Hoy nomás Los niños de la 16 Zacateco, toda la historia haremos Hoy nomás Recuerdos dejaremos el 12 Allá en la Madrita Libertad, para Cosila, el Iker, el Mundo, el Jon, el Miquel Perico, el Peluso, el Kiko, ese chicharrón, el Nete Frevy, el Comito, el Chiquelín y el Ferraón, para Yandel Botas Vaya, 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 Vaya En la Esc both Andalbocho, Los Malditos Niños de la Reforma, Santos Olimbio, Lascagarina, La Bella, que toca El Pollito, Canaviota, El Mundo, Leónico, Samoa, La Breta, La Pequeña, Gu camino la corina, Bronico, San goediquilla 47 Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, eh, 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 vamos a bailarla con la voz de huevos. Llegaron los pochos de antaño, el Freddy y Jesse, las Vegas Nevadas para su carnalito Chimino. Hoy nomás. Ya llegamos, con esa canción la damos, el famoso Chiminos a la Volkswagen, rompiendo corazones y conquistando, haciendo travesuras y subiendo el Jetta para su carnalito el Freddy Jesse. Pa' allá, pa' acá, no te puedo olvidar, ándale bocho, que baile la Cholotrina. Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, eh, 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 qué bonita canción, qué bonito te pita, por amarte, para el maldito barrio de la 247 Tlaxcala. Bamba, mente clandestina, Tlaxcala capital que está con nosotros, un salón exclusivo para acá de Pasacola, pa' allá, pa' acá, bueno más, sabroso, pa' allá, pa' acá, pa' que es el sabor. Ya llegamos. Tú, por amarte yo he perdido todo. Vamos a bailarla. Eh, 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 eh. Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Ya llegamos. Tú te marchas y te llevas todo. Vamos a bailarla, nos vamos con mi trapatroni. Jaime con más sonidos, famosos sonidos de la labor revolucionaria. Por amarte yo he perdido todo. Eh, 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 eh. Ándale, República Sonidera Ya llegamos Con esta canción te damos para mis canicas El malvado Choy Y el nica Tú Tú te marchas Y te llevas todo Claro que sí, mis amigos Qué bonita República Sonidera TV Araculia y en la cama